La Bachata me inspira a reír, a saltar, a bailar, a cantar, a tomar también unos traguitos. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura declaró la Bachata, género musical originario de República Dominicana, dentro de su lista de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. La decisión fue tomada durante la Comisión Intergubernamental para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, celebrada en Bogotá, Colombia, del 9 al 14 de diciembre. El género nació a partir de la fusión del bolero, cha-cha-cha, son y merengue, y entre sus máximos exponentes se encuentran Romeo Santos, Prince Royce, Aventura, Frank Reyes, Andy Andy y, por supuesto, Juan Luis Guerra, quien celebró el ingreso a la lista. Durante la década de 2010, géneros como el reggae de Jamaica, las tamboradas de España, las coplas de los llanos colombo-venezolanos, el merengue, la rumba cubana, el vallenato colombiano y el punto cubano han recibido la misma distinción.